Isabel Si señor, en que puedo ayudarlo Quiero que la lubina sea ilegal Eso es muy gracioso señor Pero no creo que eso sea posible Isabel ¿Te parece que estoy bromeando? Soy el alcalde y quiero que la lubina sea ilegal ¡Señor! ¡Isabel! ¡Por favor cálmese! ¡Declaro la guerra contra la lubina! ¡Sí pero! ¡No! ¡No soy la ley! ¡Contrólete por favor! ¡Soy el alcalde! ¡Soy la ley! ¡Soy la ley! ¡Isabel!